... ... ... ... ... Muy junto trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 1 por fuera del 2, entramos el 4, vamos atrás el 7, el 10, el 2, el 3, el 8, el 9, descontado de los primeros metros, el 1 por dentro, pequeña la ventaja sobre el 4, que lo viene parejando, en la tercera ubicación por el lado interior de la pista lo hace el número 12, a 3 largo lo hacen la paridad, 7 y 10 por dentro, nos queda el número 5, dos cuervos lo hace el 2, más atrás el 3, el 8, el 10, el 6 y el 9, enfrentan los 700, el 4, pequeña la ventaja ahora sobre el número 12, que sigue en persecución del puntero, se viene arremando rápido los mismos el número 5, el 11, el 7, vuelve a la carga por el lado interior de la pista el 1, a 3 largo queda el 2, más atrás el 8, el 10, el 3, pisa a los competidores la recta final, el 4 y el 12, cabeza a cabeza no se sacan ventajas, insiste abierto el 5, que los emparezca, abre el 1 y sale a buscarlos por dentro de la carga, el 2, más atrás el 11, el 7, muy abierta la carga, el 8, descontado de los últimos 250 metros por el disco, el 4, pequeña, ventaja sobre el 5, que lo emparezca y lo supera, abierto, insiste el 1, por dentro el 12, muy abierto el 8, 120 metros finales, el 4 les tira, ventajas al 5, al 1, más atrás el 8, el 10, el 6, 50 metros para el disco, el número 4 mantiene ventajas apreciables, sobre el 5, el 1 y el 8 cruzaron al disco. 2, 9 cruzaron al disco. 3, 9 cruzaron al disco. décimo cuarta y última carrera a ganador por el número cuatro, dos pesos con ochenta, a segundo uno con noventa, a tercero uno con cuarenta y cinco, el número cinco a segundo tres con treinta y cinco a tercero uno con ochenta el número uno a tercero un peso con cuarenta y cinco apuesta exacta cuatro cinco, cuarenta y seis pesos con setenta imperfecta, cuatro cinco, cinco cuatro, treinta y cinco cuatro, cinco, uno seis, ochocientos veintidós pesos con diez la doble, dos, cuatro ciento noventa y seis pesos ochocientos ochocientos